En las últimas horas ha muerto un chico de 19 años tras una pelea en la calle Dato de Zaragoza. Ha sido, como decimos, esta pasada madrugada. Se ha detenido el posible agresor y podría haber, atención, nuevas detenciones. Silvia. Así es, la centralita de la Policía Nacional recibió una llamada en torno a las 11 de la noche. Los vecinos de la calle Dato alertaban de una pelea en la puerta del bar de Yabú. Una decena de personas estaba arrojándose vasos y botellas. Los primeros en lugar hasta aquí fueron los servicios de emergencia, los servicios sanitarios y los bomberos. Ellos fueron los quienes encontraron al chico de 19 años de Huesca tumbado en el suelo. Había recibido un botellazo en la cabeza. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, el joven ha perdido la vida cerca de las 5 de la mañana en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Por el momento se ha detenido a un joven colombiano de 24 años como presunto autor de la agresión. La investigación sigue abierta y podría haber más detenciones en las próximas horas. Pues gracias Silvia. Este es un punto negro ya podemos decir Eduardo porque ya el año pasado hubo un herido justo en ese mismo punto donde ha ocurrido esta desgracia. Y en el año 2018 hubo un fallecido también en la misma calle. Los vecinos están medio acostumbrados ya, bueno no acostumbrados, pero hartos de peleas a las puertas de los bares. ¿Pero qué ha podido pasar aquí exactamente? Bueno, a ver, es una pelea a la salida de un bar. Lo que ha aparecido lo podemos intuir, ¿no? Algún tipo de encontronazo dentro, alcohol y lo que tienen estas cosas. Pero claro, el desenlace es tremendo y sí que es cierto que es una zona en la que ya los incidentes con resultados trágicos están siendo muy frecuentes. O sea, prácticamente es la única zona de la ciudad en la que se están produciendo o al menos que nos lleguen a los medios y tengamos noticia de ello, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando porque de luego, es decir, gente de 19 de esa edad, 20 ayeros, pues acabando a botellazos en la cabeza y acabando en ese tipo de peleas, no parece muy normal y afortunadamente no es frecuente, es infrecuente y de ahí el hecho de que sea noticia, ¿no? Pero sí que empieza a ser un poquito preocupante qué tipo de confluencias se dan en según qué zonas de la ciudad. En este caso el parcero había recibido un golpe, intentó ser reanimado, incluso fue trasladado al hospital Miguel Servet, pero ya nada se pudo hacer y debido a las heridas de ese golpe, pues ha fallecido un chico de 19 años. 19 años, chaval de Huesca, no sabemos si era estudiante, si había venido a pasar el día, no sabemos cuál era su vínculo con esa zona. Bueno, tampoco sabemos todavía qué se debió el inicio de la pelea, pero efectivamente es que son chavales, son estos chavales que antes decía porque tendrían que estar pensando en tener sueños en la cabeza y en pensar en comerse el mundo y alguien viene y rompe esas vidas, pues seguramente por una tontería, por una cuestión de orgullo o por algo de ese tipo que nunca en ningún caso nada justifica una muerte y esto se incluye entre las cosas que de ninguna manera pueden justificar una muerte.